Moon, que ya dirigió las dos primeras entregas de Guardians of the Galaxy, fue despedido hoy por Disney tras salir a la luz una serie de antiguos y controvertidos mensajes en Twitter, ya borrados de su perfil, en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia o las violaciones, las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio, dijo hoy en una nota de prensa el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn. Moon ya pidió perdón este jueves, antes de ser despedido, a través de varios tuits en su cuenta oficial, solía hacer muchos chistes ofensivos, ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo, escribió Moon. Moon. Diferentes voces del conservadurismo en Estados Unidos rescataron estos días mensajes antiguos de Moon, que, en las redes sociales, es conocido por sus críticas a la derecha y al presidente, Donald Trump, me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. SHHH, escribió el realizador en 2009. SHHH, escribió el realizador en 2009.